Hola, ¿por qué te sentás solo? Porque nunca nadie me pregunta si me quiero sentar con ellos. Tal vez es hora de que vos empieces a preguntarles a los demás. No tengas miedo. Dale. Sí, y ellos te van a empezar a preguntar a vos. Pero ahora, ¿querés sentarte con nosotros? Sí, dale. ¡Vamos! Dale, que va a arrancar el micro. ¡Gracias!